Ay, 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 tú me quieres dejar, me dice que tú tienes otro Ya no me levanto tempranito, solo con los muchachitos, no sé lo que voy a hacer Tiene un corazón maldito, tiene un corazón maldito, yo no sé qué voy a hacer Tiene un corazón maldito, tiene un corazón maldito, y búrlate con mi querer Amigo, yo comprendo tu dolor, pero ahora en el amor, esas son cosas que pasan Quisiera que de nuevo abuviera a tus brazos si te quisiera, como tú le estás queriendo a ella Tiene un corazón maldito, tiene un corazón maldito, yo no sé qué voy a hacer Tiene un corazón maldito, tiene un corazón maldito, y búrlate con mi querer Ay, 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 tiene un corazón maldito, y búrlate con mi querer Ay, 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 un cigarro pa' fumar, un traquito pa' beber Ay, 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 un tabaco pa' fumar, un traquito pa' beber Ay, 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 un tabaco pa' fumar, un traquito pa' beber Cigarro 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 pa' fumar, trinito pa' beber